A las 7 minutos de la mañana suena el segundo tic tac de hoy jueves 2 de diciembre en semana y suena por los lados de las teorías que ha desatado la cancelación de la visita del presidente Joe Biden de los Estados Unidos a Colombia, porque las explicaciones van desde las más sencillas y naturales hasta las políticamente más sofisticadas e intrincadas. Empecemos por las fáciles, por las sencillas, que apareció la variante Omicron y que por ahora no consideran conveniente que el presidente Biden viaje a ningún lado. Como disculpa es perfecta y puede ser absolutamente real, pero si la queremos complicar un poco más, se puede y para eso iríamos al tema político. Biden en principio venía a la cumbre de la Alianza del Pacífico los próximos 11, 12 y 13 de diciembre en Cartagena. Según la canciller Marta Lucía Ramírez, la visita quedó trasladada en principio para enero. ¿Por qué tanta susceptibilidad entonces por lo que sería un simple cambio de fecha? Pues pues varias cosas. Primero, porque esta es la hora en que no se ha podido dar un saludo personal entre el presidente Duque y el presidente Biden, a pesar de que nuestro mandatario ha visitado varias veces a los Estados Unidos y se han encontrado hasta las Naciones Unidas. Segundo, porque la visita habría coincidido con el anuncio del gobierno de Estados Unidos de sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas, ante lo cual el presidente Duque dijo claramente que aunque la respeta, él habría preferido otra decisión. Así de claro lo dijo. Y en Estados Unidos ha habido incluso protestas de congresistas republicanos. O sea, hay agite político allá también por la decisión tomada por el gobierno Biden. Pero tercero, Colombia vive agitados preámbulos de un año electoral muy complicado. Y una visita del presidente de los Estados Unidos en este momento puede crear falsas interpretaciones en uno u otro sentido. Si esta es la verdadera razón, pues Biden tampoco vendrá en enero, ni en febrero, ni en marzo, hasta que pasen las elecciones. Si por el contrario es un invento, pues Biden vendrá en algún momento del año entrante, ya sin cumbre de la Alianza para el Pacífico, pero vendrá.